Deja que te enseñe lo que nadie más ha visto. Soy el orgullo de mi abuela, que es la vergüenza de mi familia. No se llamáis las ovejas negras, los raros, los perdedores. El último de la fila, el patito feo, los traidores. Pero somos la mirada encendida, en vuestros ojos apagados. Un mundo en la carcanta, las cuerdas vocales de los callados. La letra de los analfabetos, el traductor censurado. Los versos a pie de calle, la memoria de los libros quemados. Somos la flor en las aceras, la grieta en vuestro asfalto. Somos los hombros cargados, las manos unidas, todas en alto. Somos al peón sin reloj, ya que mate al tablero cuadrado. La mota en el ojo, el palo en la rueda, la piedra en tu calzado. Somos las brujas que quemasteis, las semillas que envenenasteis. El jardín sin primavera, nunca estacionados. Cada vez que nos insultáis, os hacéis menos sombras. Cada vez que nos restáis, os hacéis un poco más pobres. Tienes miedo a la diferencia, las notas disonantes. Somos los besos prohibidos de la presión. Nacen diamantes. Somos, 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 somos de mil colores, entre ojos apagados. Somos de mil colores. Somos, 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 somos los invisibles, nos verás bien claro. Somos, 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 ¿por qué caerá si nacimos gritando? Todas nuestras ovejas negras hay fuera. Diferentes, somos agua lejos de la fuente. Convertimoslos quizás en siempre. Ayer inocentes cumpliendo condena, hoy la libertad obscena del valiente. Somos la inspiración, el arte, el poema Somos la solución, ese es su problema Somos veneno en las venas de mediocres Cogemos cada emoción y hacemos dobles Ayer fuimos el silencio del perdido Hoy somos bombas que asombran tu oído Los perros verdes, los genios, los tímidos, temenos Y hoy somos no menos que fenómenos Somos el país que no sale en tu mapa Somos la flor y nata